Hola, soy Merche de Tejiendo con Chico y hoy os voy a enseñar cómo se hacen estas bolitas para el árbol de Navidad. En mi canal tenéis más adornos navideños, así que no olvidéis echar un vistazo. Como siempre, os digo los materiales y empezamos. Podéis utilizar cualquier tipo de lana o algodón que os guste y de los colores que necesitéis. Eso sí, tiene que ser toda del mismo grosor. Yo en este caso he utilizado estos tres colores, son lana 100% acrílica para agujas entre 3 y 3,5. Y este otro color, que es un color crema, es algodón porque no tenía lana de ese color, pero es también para el mismo grosor. También he utilizado tijeras, un ganchillo de 2 milímetros. El ganchillo, como siempre os digo, tiene que ser de medida inferior a lo que se recomiende para esa lana o algodón, ¿vale? Para que quede bien tupido y no se vea el relleno. Fibra para rellenar, una aguja de coser hilo, una aguja lanera, un marcador, avalorios, pero no son imprescindibles porque se pueden sustituir por nudos franceses como he hecho yo aquí. Hilo resistente, que sea del mismo color o parecido al de los avalorios. Y un lazo de unos 35 centímetros, que sea reversible, o sea que se vea igual por los dos lados. Este tiene 2 centímetros de ancho, pero puede ser más estrecho, ¿vale? Y nada más, empezamos. Comienzo con un aro deslizado y dentro del aro hago 6 puntos bajos. Engancho con una cadena y los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro del comienzo de la lana para cerrar el aro. Y pinchando en el primer punto que había tejido, cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer 2 puntos en cada punto. Y al final me van a quedar 12 puntos. 1 y en el mismo sitio, otro. Paso al siguiente, 1 y en el mismo sitio, otro. Ya he terminado los 6 aumentos y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Vale? Todas las vueltas las voy a cerrar con puntos deslizados. Para tejer la vuelta 3 voy a hacer todo el tiempo un punto, un aumento. Y me van a quedar 18 puntos. Subo el primero con una cadenita y hago un punto y en el siguiente el aumento, que son 2 en el mismo sitio. 1 y 2. ¿Vale? Repito. 1 y un aumento. 1 y 2. Cierro con un punto deslizado y la vuelta 4 la empiezo con un punto, un aumento. Subo con una cadenita, un punto y en el siguiente, un aumento. Vale, voy a continuar repitiendo 5 veces, 2 puntos, un aumento. 1, 2 y en el siguiente, el aumento. ¿Vale? Y ahora repito 4 veces más. He terminado las 5 repeticiones y me queda este punto que voy a hacer normal. ¿Vale? En esta vuelta 4 me han quedado 24 puntos. La vuelta 5 la voy a tejer repitiendo todo el tiempo, 3 puntos, un aumento. Y me van a quedar 30 puntos. 1, 2, 3 y el aumento. La vuelta 6 la empiezo con un punto, un aumento. 1 y el aumento. Ahora voy a repetir 5 veces, 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Después de las 5 repeticiones me quedan 3 puntos que voy a tejer normal. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta. Al final de esta vuelta 6 me han quedado 36 puntos. En la vuelta 7 voy a repetir todo el tiempo 5 puntos, un aumento. Y me van a quedar 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. La vuelta 8 la empiezo con un punto, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el 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 aumento. Y repito otras 4 veces más. Después de las 5 repeticiones. Después de las 5 repeticiones tejo los últimos 5 puntos sin aumentos ni disminuciones. Voy 1, 2, 3, 4 y el aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Al final de esta vuelta 8 me han quedado 48 puntos. Las vueltas 9, 10 y 11 las voy a tejer sin aumentos ni disminuciones. Por lo tanto me seguirán quedando 48 puntos. Me falta un punto para terminar la vuelta 11. ¿Veis? Y antes de terminarlo engancho el nuevo color. Y una vez que lo tengo ya termino la vuelta con un punto deslizado. Corto la hebra verde y esta hebra que me ha quedado aquí la puedo ir escondiendo a medida que tejo. O luego se puede esconder también con una aguja ganera. ¿Vale? Yo prefiero hacerlo con la aguja. Bueno. Vale. En esta vuelta 12 es donde hacemos ya el adorno. ¿Vale? Entonces empiezo con 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. Mirad. Ahora, después de los 3 puntos, coloco un marcador en el siguiente punto. No. En el siguiente. Vale. Y mirad ahora. Voy a pinchar pasando el ganchillo por el punto de abajo de este último que acabo de hacer. Ahí. ¿Veis? Subo la hebra hasta la misma altura de donde estoy tejiendo ahora. Vuelvo a coger hebra con el ganchillo. Paso, paso y subo. Voy dos veces. Cojo hebra con el ganchillo. Pincho, paso y subo. ¿Vale? Tres veces en este punto. Ahora voy a pasar a este punto de aquí. ¿Veis? Que sería el siguiente una hilera más abajo. Bien. Cojo hebra, pincho y la paso una vez, dos veces y tres veces. Bien. Y por último, cojo hebra y paso el ganchillo aquí, justo debajo de donde está la marca. ¿Veis? Ahí. Y hago lo mismo. Una vez. Dos veces. Hay que tener cuidado que queden bien las hebras, ¿eh? Y tres veces. Y una vez que lo tengo, cojo hebra y la paso por todos los puntos. Así. ¿Veis? Ahí. Y aquí ya le hago una cadenita bien fuerte. ¿Veis? Bueno, pues la marca la he puesto porque el dibujito este que acabamos de hacer nos puede tapar el siguiente punto donde tenemos que tejer. Entonces, para que no se nos despiste, ahí donde está la marca, empiezo con un punto bajo. Aquí. Y voy a hacer siete puntos. Ya tengo el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Vale? Y aquí, otra vez empiezo. Pongo el marcador en el siguiente punto. No. En el otro. Y otra vez. A la primera pasada que voy a dar, no hace falta coger hebra, ¿vale? Simplemente. Paso el ganchillo por el punto de abajo. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Bien. Paso ahora un punto a la izquierda, una hilera más abajo. ¿Veis? Aquí. Una. Dos. Y tres. Y por último, debajo del marcador, aquí. Uno. Dos. Y tres. Y ahora ya paso todo juntos. Y una cadenita fuerte para que cierre bien arriba. ¿Vale? Y el primer punto de los siguientes, de los siete siguientes que tengo que hacer, será donde está el marcador. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Vale? Y así voy repitiendo hasta que lleguemos aquí, que será el último dibujo. Después nos quedarán cuatro puntos que voy a tejer normal, con puntos bajos. Mirad, como os había dicho, al final me quedan cuatro puntos que voy a tejer, con puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y al final de cada vuelta me tendrán que quedar cuarenta y ocho puntos. Fijaros bien que esta cadena, que queda aquí en el centro, no hay que tejerla. ¿Vale? Porque si no, no saldría un punto más en cada motivo. O sea, haríamos así. Mirad. Un, dos, tres, esta cadenita de aquí, la de en medio me la salto y paso a la siguiente. ¿Vale? Y así todo el tiempo. La vuelta 18 la empiezo con un punto, una disminución. Un punto. Una disminución. Ahora voy a repetir cinco veces, seis puntos, una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la disminución. Después de las cinco repeticiones, termino la vuelta con cinco puntos bajos. Y me van a quedar cuarenta y dos puntos. Tres, cuatro, y cinco. En la vuelta 19 voy a repetir todo el tiempo, cinco puntos, una disminución. Y me van a quedar treinta y seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, y una disminución. La vuelta 20 la empiezo con un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Ahora voy a repetir cinco veces, cuatro puntos, una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, una disminución. Después de las cinco repeticiones, tejo los tres últimos puntos de la vuelta. Uno, dos, y tres. Y en esta vuelta 20 me han quedado treinta puntos. En la vuelta 21 voy a repetir todo el tiempo, tres puntos, una disminución. Y me van a quedar veinticuatro puntos. Uno, dos, tres, y una disminución. Ahora voy a rellenar la bola con fibra y antes de terminar de tejerla, terminaré también de rellenarla. La vuelta 22 la empiezo con un punto, una disminución. Ahora repito cinco veces, dos puntos, una disminución. Uno, dos, una disminución. Después de las cinco repeticiones, tejo el último punto que me queda. Y en esta vuelta 22 tengo 18 puntos. En la vuelta 23 voy a repetir todo el tiempo, un punto, una disminución. Y me van a quedar doce puntos. A medida que vayáis tejiendo, hice rellenando para que luego no cueste tanto, ¿vale? Un punto, una disminución. He terminado de rellenar y en esta última vuelta, que es la 24, voy a hacer seis disminuciones. De manera que me van a quedar seis puntos. Una vez que he terminado las seis disminuciones, corto la hebra, así un poquito larga para rematar. Miras, delizo el punto y voy a enhebrar una aguja lanera. Y voy a ir pasando la aguja por la parte de fuera de los seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí ya tiro para cerrar el agujerito, ¿vale? Y ahora ya puedo hacerle un nudo para rematar. Y perder la hebra dentro de la bola. Ahora voy a hacer estas hojitas del adorno, ¿vale? Con una aguja lanera y la misma lana verde con la que he hecho esta bola. Para no hacer nudo, voy a pasar así la aguja un par de veces y ya quedará enganchada. Por el mismo agujerito ya me voy, pues por ejemplo, aquí. Aquí está la cadenita del punto este de adorno. Bueno, pues aquí arriba he sacado la aguja. Y ahora, hacia aquí abajo voy a pasarla un par de veces o tres. Casi no me puedo mover con la cámara aquí delante. A ver, una y dos veces. ¿Vale? Y ahora hacia el otro lado. Aquí. Adentro. Una y dos veces. Y de aquí me paso al otro, al siguiente. ¿Vale? Aquí arriba. ¿Veis cómo queda? Bueno, pues aquí lo mismo. Mirad, para terminar, no le voy a hacer nudo ni nada, ¿eh? Voy a hacer como antes. Paso la aguja para aquí. Para cualquier punto, ¿eh? Así. Uy, me ha quedado muy tirante aquí. Así. Y ahora voy a engancharlo entre el relleno. Simplemente pasando la aguja así un par de veces, por cualquier punto. Así. Y así. Y aquí ya puedo cortar. Bueno. Ahora voy a coser un avalorio en cada uno de los adornos. En este caso, los tengo aquí que son dorados, ¿vale? Hay que coserlos con un hilo que sean del color lo más parecido posible a la valorio. Yo tengo aquí un hilo que es dorado también. Entonces, lo he puesto doble. Y mirad, por uno de los extremos me queda doblado. ¿Veis? Bueno, pues esto lo voy a aprovechar para no hacer nudo. Mirad, paso la aguja por aquí. Y ahora la paso por donde está doblado. Entonces ya queda enganchado. ¿Vale? Y ahí, pues, lo único que tengo que hacer es ir cosiendo los avalorios. Y así. Con un par de puntaditas para que quede bien sujeto. ¿Vale? Ahí. Y de aquí. Paso al otro. Si no tenéis avalorios, como me ha pasado a mí en esta, que no he encontrado de este tamaño de color rojo, he hecho un nudo francés. Ahora os voy a enseñar cómo se hace, por si no habéis visto ninguno de mis otros vídeos donde ya enseño. Pues veréis que es muy fácil. Para hacer el nudo, he pasado una hebra del mismo tipo de lana con el que he tejido la bola, con una aguja. Esta es un poquito larga, ¿vale? Y gordita. Puede ser con una aguja lanera y no hace falta que sea tan larga como esta, ¿eh? Bueno, pues mirad. El nudo francés. Tenemos así la bola colocada. Y hemos sacado la hebra por aquí arriba. ¿Vale? Por en medio de las dos hojitas. Entonces, paso unas cuatro veces la hebra por encima de la aguja. Una, dos, tres y cuatro. Y mirad. Ahora, tensando desde aquí, pincho no justo por donde sale la hebra, ¿eh? Un poquito más abajo. Ahí. Hay que tensar pero sin tirar mucho, ¿vale? Para que luego pueda pasar la aguja. Y me voy al otro punto. ¿Veis? Para que lo veáis bien. Ahí. Entonces, ahora paso la aguja. Ahí. Así. Y ya estaría el nudo. ¿Veis? Bueno, pues así. Todo el adorno. Un, dos, tres, cuatro. Pincho un poquito más abajo y sin dejar de tensar. Paso la aguja hasta el otro punto. ¿Vale? Esto es cuestión de práctica, ¿eh? Si veis que no se apañeis bien, pues mejor poner avalorios. He terminado de coser los avalorios y eso no me queda hacer un nudito para rematar. Lo podéis hacer aquí en un lado o ahí debajo de la bolita, donde queráis. Espero que no se vea. Ahora os voy a enseñar a hacer la lazada para ponerle aquí, aquí arriba, ¿vale? Mirad, este lazo tiene dos centímetros de ancho, pero es demasiado ancho. Yo creo que quedaría mejor con un lazo de un centímetro y medio. Mirad, tiene que ser reversible, ¿eh? Por los dos lados igual. Tomamos un cachito y mirad. Voy a poner sobre mis dos dedos el lazo así y con esta parte más larga voy a pasar por aquí detrás. Ahí. Así. ¿Veis? Vale. De aquí giro por aquí y paso por debajo de esta hebra que está superpuesta. Bueno, hebra. Yo ya estoy con las hebras. Así. ¿Veis? Y hago un nudo. Así. Mirad. Sacando el lazo tal y como está. Así. Desde este lado voy a controlar la presión que hace el nudo aquí y desde este otro voy a controlar el tamaño de la lazada. Veréis. Si yo tiro de aquí, ¿veis? Este lado de aquí se cierra y este se hace más grande. Bueno, pues tirando de aquí abajo puede hacer la lazada más pequeñita. ¿Veis? Bueno, pues ya es cuestión de ajustarla al tamaño que queramos. Y cuando lo tengamos bien, tiramos fuerte para que se cierre bien el nudo. Una vez que tengo la lazada como me gusta, doblo por la mitad esta parte y mirad, voy a cortar así un poquito en diagonas. ¿Vale? Para que quede así. Y por este otro lado lo mismo. Doblo por aquí. Y por aquí. Así, a la mitad. Y desde aquí. Corto un diagonal. Y ya solo le tengo que dar un poquito con un mechero. Para poder colgar la bolita del árbol le voy a poner el mismo hilo dorado que utilicé para coser los avalorios. Es que es bastante resistente. Pues simplemente lo paso por aquí. Así. Y le hago un nudito. Como es finito, el nudo no se va a ver mucho. Ya os digo, si vais a poner hilo, que el hilo sea muy resistente. Para que no se rompa fácilmente cuando lo vayamos a colgar. ¿Veis? El nudito lo voy a dejar así hacia abajo. Y ahora esto lo voy a poner en una aguja. Y lo paso por aquí, por el lazo. A ver, la parte de atrás. Y así estaría ya la bolita. Como siempre, chicas, no olvidaros de dar al dedito para arriba si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. Y echad un ojito a mi canal donde tenéis muchos más tutoriales. Hasta el próximo. Música 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 Música